pero mauro así no se hace pero papi como es que se hace muy bien lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa con control j invertir los colores con control y luego va a ser modo de fusión luz intensa filtro otro paso alto o high pass y aquí vas a colocar un valor que va de 20 a 30 le das ok luego le aplica otro filtro que es un filtro de desenfocar con los valores que van de 2 a 4 en este caso le voy a colocar un 3 le doy ok y listo ya para acabar crea una máscara la relleno de negro para ocultar luego ahora con un pincel voy revelando con el color blanco las manchas para que desaparezca y listo ya mi fotografía está mejora síguenos para más tutoriales de photoshop síguenos